Cuando te perdí, sentí un dolor Sin ti a mi lado no creí que pudieras sobrevivir Pero en las noches que pasé tan preocupado por tu amor Tu error me he sobrepuesto y así te aprendí a vivir Volviste a mi, pero da vuelta que ya no eres bienvenida nunca más Fuiste quien me dio estarito y crees que soy un arco iris Que fácil desaparece, te equivocas y ahora sobreviviré Vuelvo a vivir, sabiendo amar ya mi suerte cambió Puedes contar que para siempre te olvidé Ya otro amor, salvo mi vida de esta pena que lloré Viviré y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar Lo has de saber Lo has de saber Que no haces falta, sin ti sola viviré Y viviré Porque otro amor llegó con fuerza para amar Y en mi anhelo de vivir, tengo mucho que entregar Lo has de saber Que no haces falta, que no haces falta, sin ti sobreviviré Ya no haces falta, chaparrita Ya no haces falta, no Sin ti sobreviviré 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 Sin ti sobreviviré